Un viaje de aniversario se convirtió en una pesadilla para una pareja de hombres. Se encontraban en un hotel de la región del Maule, llevaban varios días en este recinto y fue precisamente en un almuerzo cuando al momento de besarse, el gerente del recinto los increpa afirmando que no podían realizar un acto tal en lugares públicos del hotel. Que se estaban besando delante de toda la gente, del público, de los huéspedes, entonces ellos decidieron demandar. Este fue un caso de discriminación concreto respecto a una muestra de cariño, ¿verdad? No llevó tampoco actos violentos o violencia física. La pareja decidió demandar al hotel por un acto de discriminación arbitraria perpetrado por el gerente, motivando el retiro anticipado de esta pareja del recinto. Esta ley establece un mecanismo eficaz para restablecer el imperio del derecho cuando una persona ha sido víctima de una discriminación arbitraria. La ley 20.609 establece que es discriminación arbitraria toda distinción que carezca de justificación y que cause privación al ejercicio de los derechos fundamentales. Fueron víctimas de un acto de discriminación arbitraria, pues versarse en público en pleno siglo XXI no es un acto que en la actualidad, al menos en Chile, atente contra la moral y las buenas costumbres. Casos como este no son aislados y lo confirman las cifras. Entre 2017 y 2018, las denuncias por casos de discriminación contra la población LGBTIQ se han incrementado en un 44%. Yo creo que es difícil decir si los casos han aumentado o si la gente está denunciando más. Sabemos que tenemos una cifra oscura bastante importante de casos que no se denuncian, que no llegan nunca a la justicia, que no llegan nunca a ni siquiera a la materialización de una denuncia en Carabineros o en la Policía de Investigaciones. El 26º Juzgado Civil de Santiago ordenó a la empresa no volver a reiterar dichas conductas discriminatorias en su recinto y la condenó a pagar una multa en beneficio fiscal de 50 unidades tributarias mensuales, más de 2.400.000 pesos, la multa máxima que establece la ley para este tipo de casos.